Por supuesto, el día 15 será la ceremonia conmemorativa del Grito de Dolores y el 16 el desfile cívico-militar, por mencionar algunos. Las actividades, como ya lo ha expresado el Secretario General de Gobierno, están previstas que cierren a cabo nueve espacios diferentes. Atrio de la Catedral, Zócalo, Santa Clara, San José, Arco de Loreto, Fuerte de Loreto, Plaza de la Victoria, Centro Expositor y Estrella de Puebla. Como en ocasiones anteriores, hemos también organizado y sumándonos con el Estado, organizando también el Festival Internacional 5 de Mayo, ahora estaremos presentando artistas de primer nivel, entre los que quisiera destacar a Carlos Cuevas y Aranz, Ana Cirré, Oscar Chávez, Natalia Lafourcard, los hermanos Castro, Susana Harba, el baile folclórico de Amalia Hernández, acompañado de la Orquesta Sinfónica del Estado, la Sonora Dinamita y la Orquesta Guayacán. Para los amantes del rock, también estará la carterera de los Likis, Kinky y Panda, mientras que también prefieren la música pop, podrán asistir a conciertos de Alex Sintex, Pandora, Emanuel, Mijares o de Shasha, Beni y ella. Como en ocasiones anteriores, también es preciso destacar que el acceso a todos estos eventos será completamente gratuito para el pleno disfrute de los poblanos. Gracias. Gracias.